¿Cuáles son las reglas de las secuelas? Buscar villanos más potentes, minutos de acción que superen a la original, más destrucción si es preciso, algunas consiguen estropearse y otras ser auténticas joyas como todas las que estáis viendo ahora mismo en pantalla, y para más sin rey podemos hablar incluso de las de los superhéroes. X-Men 2 o incluso Spider-Man 2, que no solo tiene todos los elementos anteriormente anunciados, sino que también profundiza en su guión, en los personajes que componen esa obra. Uno de los ejemplos más claros es el Caballero Oscuro. ¿Pero a dónde quiero llegar con todo esto? Vamos a ver, ¿quieres hablar ya de mi peli? De una puñetera vez, deja ya de compararme con esas mijo*** y habla ya de la mía. Vale, vale, pues hablamos de Venom, habrá matanza. Sí, Sony y Columbia Pictures parecen que todavía no se han doblegado al poder inmenso de Disney. En 2018 se estrenó Venom. No era una auténtica obra maestra, pero estaba bien, bueno, más bien pasable. Un villano nada carismático y efectos especiales mejorables. Sin embargo, Marvel nunca para la maquinaria, recaudando más de 850 millones de dólares. Y ojo, la promesa de un malvado a la altura. Sí, porque al final de la cinta se nos presentaba a Kletus Cassidy, uno de los grandes villanos para Venom, Carnage. Lo que hacían prever muchísima violencia, muchísima más acción y, por supuesto, las ganas tremendas de ver a uno de los mejores malvados de Marvel. ¿Pero en una hora y media eran capaces de realizar todo esto? Seré breve pero directo al grano, como esta película. El director escogido fue Andy Serkis, el carismático actor que dio vida en movimiento a Gollum y a César. No era su primera película dirigiendo, pero sí la primera de este calibre. Vamos rápidos a los acontecimientos. Venom y Brock conviven juntos en el cuerpo de Tom Hardy y no se llevan demasiado bien. He aquí los sucesos y desahogos cómicos que ya le daban otra vez el toque Marvel pasando del oscuro. Demasiado público se ha quejado del abandono de la oscuridad del personaje y que poco a poco se va acercando a Deadpool. Let me Garnage estaba preparada para ser algo realmente tenebroso, pero sin embargo vemos a Venom en una discoteca. La única esperanza era ver a Woody y Harrison haciendo de Kletus Cassidy, haciendo alusión a que pasan tan solo unos pocos días después de la primera entrega. ¿Y qué tal es este Kletus Cassidy? Es uno de los malvados más aclamados visto en series de televisión, cómics, dibujos animados. Woody y Harrison no lo hace nada mal, sin embargo, está un poco desaprovechado con todo lo que podía haber sido. Este personaje era claramente la rueda que iba a mover la segunda película y por la que todos queríamos ir. Hablamos de un asesino en serie, un psicópata desde niño, que incluso mató a su abuela y ahorcó a su perro. Una creación de Marvel absolutamente chocante. Donde el guionista Kelly Marshall ha hecho lo imposible para intentar meter en este universo a un personaje totalmente necesario en el mundo de Venom. Donde sí, hay diferencias con los cómics, pero sigue siendo el mismo Carnage. Pero se queda a medio gas con todo lo que podía haber hecho. Y no me entendáis mal, es claramente superior a la predecesora. Pero realmente una hora y media se queda escasa. Simplemente vemos como Naomi Harris con su personaje, enamorada desde niña profundamente de Cletus, escapa y juntos arrasa al San Francisco. Vamos, que Carnage rápidamente se crea y va al grano. Vamos a rescatar a mi novia querida, a destrozarlo todo y que aparezca Venom a salvar la ciudad. La cantidad de buenas historias que hay para este personaje que se han desaprovechado. Eso sí, lo cómico no se lo quita a nadie, dándole incluso demasiada importancia al chiste de las gallinas. Claramente es una película para ir a disfrutar, para entretenerte, pero no esperéis una especie de Civil War, por así decirlo. Hay que decir que los efectos especiales han mejorado muchísimo desde la anterior película. Hay cosillas que chirrían, pero sinceramente muchísimo mejor. Buscarán seguir metiendo al personaje de Anne, interpretado por Michelle Williams, aunque esto se les vuelva a llevar al lado cómico. Sinceramente lo único que de verdad interesa es ver a Carnage destrozarlo todo, donde muchos expertos se ponen de acuerdo asegurando que más que haber trabajado en una historia de Bonnie and Clyde, o incluso Telma y Luis, se debería haber profundizado mucho más en la psicología de los personajes, haciendo una especie de guión oscuro, más tirando al rollo de Spider-Man 2 de Sam Raimi. Sí, es una película disfrutable, pero desaprovechada, donde este tipo de películas Marvel cada vez se están acercando más al rollo del MCU para, claro está, acercarse a Tom Holland y su personaje de Spider-Man. Una hora y media de ir a saco sin frenos, a donde está toda la acción, buscando una historia fácil para que Venom y Matanza se pegaran al máximo. Pero ojo a lo interesante de los poscréditos. Como digas algo de los poscréditos, te voy a dejar hecho una mierda pintradilla que vean la peli y opinen.